¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. De nueva cuenta, el Dactar Erick Fernández y un servidor Joel Valencia acompañándolos para darles una recomendación más de La Tlaqueta. Sí, la escena sigue siendo la número 2. Ahora estamos en el capítulo 7, la toma número 7, donde como la semana pasada vamos a seguir platicando de recomendaciones de series. Y la semana pasada el Dactar no ha visto Succession, en esta semana yo soy el que no ha visto la serie que va a recomendarnos el Dactar Erick Fernández y le voy a hacer varias preguntas. Entonces, Dactar, ¿hoy de qué vamos a platicar? Lo mismo que decías tú, date, date con las preguntas y le damos la bienvenida en este momento porque estamos en vivo también a través de la red social de TikTok. Erick Fernández también nos puede seguir y además, por supuesto, en todas las redes sociales informativas. Bueno, pues fíjate que esta serie, manifiesto, es una serie muy hollywoodesca, muy serie de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Un vuelo que sale de Jamaica, de los Estados Unidos, le queda un rayo, pero se pierden prácticamente 5 años de vida. Imagínate tú que de un momento a otro te pierdes 5 años de tu vida, pero para ti fueron prácticamente segundos o no pasó nada. Es como una turbulencia. ¿Te han tocado la turbulencia? Bueno, es lo mismo que está sucediendo una turbulencia. De momento llegas a Nueva York y resulta que toda la vida está cambiada. Por ejemplo, que tu esposa ya está con otro novio, otro galán. Eso no necesariamente pasa. Eso en México sucede. Aunque esté en un rayo alto. Aunque no lo es manifiesto, aunque no esté en un manifiesto. Pero en Estados Unidos, o sea, imagínate que llegas y ya estás con otra relación. Ya está cambiado todo este asunto. Bueno, resulta que el vuelo 2828, que es el que prácticamente en toda la serie va uniendo la vida de muchas personas y lo que le llaman un llamado son aquellos momentos en los que hay una conexión entre cada uno de los que estuvieron dentro de ese vuelo para poder predecir el futuro, salvar vidas o tener alguna consecuencia directamente relacionada con los conflictos, los miedos, las tragedias, etc. Entonces vas tejiendo de alguna u otra manera ese misterio y que no sabes a lo largo de la serie qué es lo que está pasando. Simple y sencillamente el gobierno de los Estados Unidos no puede dar cuenta, no puede dar explicación, pero sí reconoce que algo sucedió y sobre todo con esos pasajeros porque hay un caso emblemático al inicio y sobre todo en la temporada 1 donde uno de los gemelos, no se las estoy spoileando, más bien le estoy invitando a que vean porque todavía no, y más bien no voy a decir el final. Uno de los gemelos tiene un cáncer prácticamente terminal. Esto deriva en que cuando llegan a Nueva York, a los Estados Unidos, resulta que ya prácticamente está curado. Y eso conlleva también a que una de dos o esté limitado el tiempo de vivir o puedan estar curando, defendiendo o haciendo mucho por los otros. La serie prácticamente la esteriliza Joshua Dallas, Melissa Robsbuck, que ahí en el tema de las actuaciones a Melissa Robsbuck llega un momento donde te aburre. Es una oficial de policía, pero prácticamente de sus conflictos ya no sabe si es policía, si es plenamente amorosa, si es plenamente sufrida, pero hay como que la serie sí. Y ahí voy a hacer mi primer pregunta. Venga, venga. ¿Dónde, si fuera posible encasillarla, en qué género la clasificarías? Sí, policiaca, policiaca y un poco de suspenso, porque sí te mantiene, sobre todo en la temporada 1, te mantiene en vilo de qué va a pasar, ya van sucediendo cosas, van apareciendo personajes, que eso también es una parte importante de esta serie manifiesto, porque en cada capítulo van apareciendo precisamente tripulantes o pasajeros de este vuelo y se van conectando las vidas. Entonces, hasta ese momento no se torna aburrida. En la temporada 2 prácticamente se nota que le metieron mano y ahí es donde me empieza a chocar la serie, porque los guionistas prácticamente estaban haciendo el Hallmark Channel, que nada más les falta decir, este, oh señor, etcétera, este, mi Dios, porque es prácticamente una serie adaptada a estas clásicas de la Iglesia Cristiana de los Estados Unidos y entonces donde no dejan, no permiten que el tema fluya, que el tema te explique lo que estás haciendo. Incluso hasta llega un momento donde te olvidaste ya del pedrago propósito de manifiesto. A mí hasta cierto punto me llamaba la atención si es que se hubiera decantado por lo paranormal y hasta por paradojas de tiempo o inclusive... Más bien eso, por paradojas de tiempo, porque el análisis que hace incluso en el cambio del ADN de los que vivieron esto, pues tiene que ver hasta quizá con una explicación mayormente científica, aunque no como tal, porque no se ha demostrado el viaje en el tiempo, en el pasado, en el futuro, etcétera. Pero sí podría caber en la ciencia ficción un poquito encaminada a eso. Ahora, de alguna u otra manera estás viendo un expediente de secretos X porque también se hace muy cansada y llega un momento donde los guionistas prácticamente dicen, pues hay que meterle para hacer alargar y alargar esto. Y hasta parecida que caes también en una especie de Lost. Ándale. Y eso, a mí, yo recuerdo Lost y ya no. ¿Palomitas está acá entonces? Temporada 1, 5 palomas. Temporada 2, 3 palomas. Temporada 3, prácticamente 2 y media, porque se va cayendo en materia. Qué triste caso, ¿no? Porque además yo creo que en esa amplia oferta de productos, tú lo que quieres es algo que te atrapa y te atrapa en la primera temporada. Entonces, voy. Y cuando empiezan a ir las temporadas avanzando, ya dices, ya no. Estoy seguro, voy a hacer una investigación así exhaustiva de los guionistas, estoy seguro que sí metió la mano un canal de estos, un Hallmark Channel, porque ahí es donde se cayó y ya de ahí no pudieron levantarla. Sin embargo, que con uno, con la temporada 1, con que hubieran finalizado, te da de esa serie y dices, estoy satisfecho. 5 palomas. ¿Qué da satisfecho? Como un buen cabecito. Y hablar. Pues bueno, ahí está. Esta semana, entonces, la recomendación para que ustedes se vayan a verla está en... ¿Qué plataforma? En Netflix. En Netflix, ahí está, porque es prácticamente la de mayor uso en nuestro país. Nosotros nos despedimos de... La Claqueta, pero los invitamos a que nos dejen sus comentarios a través de las diferentes redes sociales y que también nos sintonicen la próxima semana con una nueva recomendación de series en La Claqueta. Dactar, muchas gracias. No, gracias a ti. Y síganos en los comentarios también en todas las redes sociales. Dactar, muchas gracias. Gracias por ver el video.